Hola, buenas tardes, bienvenidos a Desde Tu Trinchera, yo soy Jorge F. Guillén, nuevamente con nosotros al volante Viene Vero A. El día de hoy vamos a hacer un video diferente, vamos a hacer una visita en un panteón de la CDMX, acompáñanos en este video. Bien, ya nos vamos acercando a donde se encuentra el panteón San Isidro, nada más déjenme comentarles unos pequeños datos sobre la problemática de los panteones de la CDMX. Aquí en la CDMX somos un montón de gente, entonces a diario se mueren miles y miles de personas, entonces está complicado enterrarlos a todos. Últimamente se pone de moda que los incineren, aquí por ejemplo vamos pasando por la funeraria del Panteón San Isidro, tiene fotos accesibles. Ahorita la opción de la incineración se está poniendo de moda porque es más económico, aparte se dejan más espacios en los cemeterios públicos. Aquí venimos al costado del cementerio, como ven está un poquito grafiteado, igual pues no se ve mal realmente. En otros países, por ejemplo como en Argentina, los costados de los panteones tienen una leyenda que dice algo así más o menos como Aquí descansan todas las personas que nos precedieron en vida a favor de respetarlas. Aquí pues no es el caso, pero realmente esto no se ve mal, simple y sencillamente no creo que sea el lugar para hacer protesta pública. Y bueno, pues se nos atravesó un cortejo funerario. Aquí voy a dejar de grabar por respeto a los cismos. Miren, ya estamos a la entrada principal. Este Panteón San Isidro tiene dos curiosidades. Bueno, tiene una curiosidad que lo distingue de todos los panteones de la CDMX. Tiene un panteón que es de niños y también tiene un panteón que es de adultos. Es el único panteón en la CDMX que posee algo así, inclusive son casi como dos panteones. Aquí podemos ver pues que como es domingo, sí hay bastante movimiento. Ahorita vamos a accesar al panteón. Miren, este es el acceso principal. Aquí podemos ver que venden globos, reguiletes, tipo de cosas para los pequeños, ¿no? Que desgraciadamente se nos adelantaron en el camino al Eterno Oriente. Ahorita aquí vemos que este panteón es como una pequeña ciudad. Es enorme. Digo, no es de lo más tétrico que haya visto en mi vida. Creo que lo más tétrico que vi fue el panteón británico de la Calzada México-Tacuba, ¿no? Y sí, para que vean muy al estilo de El Aro o no sé, una película de esas raras. ¿Tú qué opinas, Veroa? Es impresionante, ¿no? Ver tantas tumbas que son de pequeñitos. Y Maxime, pues que esto es realmente lo único seguro que tenemos en la vida. Miren, por ejemplo, ahorita nos vamos a orillar. Vean cómo va la carpeta asfáltica. Y acá inmediatamente están los monumentos funerarios. Ya venimos caminando aquí por los monumentos del Panteón San Isidro. Quiero que vean qué reducido es el espacio entre las tumbas. Inclusive hay en algunas tumbas que se puede ver, por ejemplo, en el pasillo de allá. Que casi, casi caminas encima de los monumentos. Digo, esta problemática es normal porque sí es demasiada gente para una ciudad tan grande. Y bueno, pues no hay muchos cementerios en la sede MX. Por ejemplo, aquí es tan reducido el espacio que se enciman los monumentos uno encima del otro. Entonces sí está un poquito complicada la situación. Por eso el gobierno de la sede MX, junto con las funerarias particulares, ha ofrecido la opción de que se incineren los cuerpos de las personas que nos abandonaron. Y aquí podemos observar que hay bebida, bueno, restos de bebida alcohólica. Como ven hay mucha basura. Digo, esto evidentemente pues no es culpa del gobierno como la mayoría de la gente siempre quiere decir. Aquí el problema pues es que la gente es muy guarra y muy respetuosa. Porque imagínense venir a beber a un panteón. No sé, yo no lo veo. Continuamos grabando por el Panteón San Isidro. Como ya les comenté hace rato, este es el lado infantil. Aquí les voy a mostrar una excavación. Probablemente acaban de inhumar a alguien propiamente o a lo mejor lo prepararon para alguien más. Aquí quiero agregar que la gente es la responsable de mantener sus monumentos. Y de tener bien sus tumbas. En el caso de que no paguen su refrendo, por decirlo de algún modo, es una cuota simbólica de 70 a 90 pesos. Si no los pagan, pues simplemente los sacan y en teoría deberían incinerar o enviar a la fosa común los restos. Pero no sucede así. Aquí hay un mito de que los que no pagan, digamos que los botan, los echan a un ladito del pasillo. Vamos a ver si encontramos algo. Pues sí, miren, como les comenté hace rato, sigue habiendo un montón de basura, bebidas alcohólicas y demás. Por la saturación del panteón es imposible distinguir cuáles son los pasillos. Bueno, o sea, se ve una aislada de filas, pero no tienes como tal un espacio para pasar. Vean en esta toma cómo están muy juntas las tumbas. Es como hace rato por donde íbamos caminando. Miren, nos encontramos con el señor Carlos. Este, señor Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Ando un poco, medio guapo. Eso es todo. La belleza se lleva en el alma. Sí, ¿verdad? Cuéntenos, usted qué opina de la gente que no cuida sus tumbas, sus sepulturas. Pues de primero, pues ahora digamos que vienen a visitar a sus tumbas de primero cuando vienen muchas lágrimas, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho sentimiento, pero pues ya nada más pasa dos, tres meses, ya cinco meses y completamente se olvidan de ellos. Dicen que el corazón cuando entran los placeres de la vida. No, nada más cuando van a sepulta porque yo creo que es la hipocresía. Sí, se olvidan de que los sepulcros necesitan flores. Ya no, ya no es esto, lo mismo de que, como le dijera a usted, al momento cuando está toda la familia para que se vea que sí que se quisieron a la familia. Sí, sí, sí. Pero ya nada más lo que les interesa es lo económico. La memoria nos falla cuando se acaba el dinero. Así pasa. Cuando se acaba una familia, una familia que fue muy unida, cuando falta. Y cuéntenos, ¿qué pasa con alguien que no paga su cuota? Pues no, mire, aquí la cosa es así, ¿no? Aquí son siete años, son temporales. Son temporales. Digamos que si no paga, pues digamos, si quiere pagar un refrendo de siete años, de un año, pues ya sería otra cosa de ti. Ya sería otra cosa de que, como le dijera a usted que, pues se sigue respetando su tumba hasta los veintiún años, pero ahí tiene derecho de sepultar a otra persona. Y ya después sacan los huesos a los siete años. Así como. No, ya vienen ustedes, se les tiene que tener una vista a los siete años a ustedes, para cuando ya se lo cumplen los siete años, por lo menos ya tienen que estar a los ocho días ustedes pendientes para que vengan a recoger sus restos. ¿Y qué pasa con esos huesos que no recogen? O sea, sí es cierto que por ahí andan huesos botados y cosas así, ¿o es mito? Ah, es como unos veinte años atrás, sí. Veinte años atrás, no, ahora ya no, pues ya todo, ya vamos prosperando un poquito, ya tenemos un poquito más de humanidad. Sí. Entonces ahora digamos que ya restos que vea usted así en el suelo ya no hay. Los echan a la fosa común y ya está. Este, sí, luego a veces se meten en una fosa común y allí pues ahora sí digamos ahí se van metiendo los restos. Y cuéntenos, ¿usted lo han espantado alguna vez aquí en el panteón así como cuenta la gente, como el video que grabó Facundo aquí en la esquina? Mire, el problema de aquí es allá afuera, no es adentro, en la curva es donde desaparece la niña, pero no es adentro porque muchos agarran que dicen. Que adentro del panteón y adentro no pasa nada. Estamos grabando así y luego dice, ay mira, mira, se está moviendo. Y es el aire, ¿no? Aquí la presencia de un ser, de un ser así de otra, usted lo siente. Sí. Usted lo siente, siente como que lo están viendo, como que está alguien atrás de usted. Luego, luego usted siente su otro tipo de... De vibra, de energía. De vibración y no, esa persona no, por lo que le ha contado pues, allá afuera sí, como a las dos, de las dos en adelante se les aparece la niña cuando van conduciendo. Ok. Y de repente, porque siempre se van hacia la barda y aunque se ve ancha la calle de tres, cuatro carriles, todos modos, eso ya es de años, no, no, no es de apenas. No es de ahorita. Esos ya es de años. Ok. Ahí tiene el relato de esa niña que cuando se apareció allí. Fue cuando su papá iba correteando, eran de unos hacendados. Ajá. En aquellos tiempos pasaban los camiones de esos de antes, cuando apenas empezaban a salir los camiones unos pistachis, unos verdes. Entonces antes era el corrido, era por acá de este lado. Ajá. A la hora cuando se atravesó la muchachita, la atropelló un carro. Y desde entonces aparece. Desde entonces aparece. Bueno, señor Carlos, muchas gracias por la entrevista. Mire. ¿Y qué consejo les manda usted a la gente que tiene familiares aquí? Van a visitar a sus difuntitos, porque luego a veces vienen y dicen, ay, que está muy descuidado el panteón. Pero aquí como es panteón civil, aquí un panteón, si fuera como el jardín, fuera como otros, se les hace el mantenimiento. Pero aquí, pues es público. Pero es aquí, digamos, mire, hay unos siete, ocho, nueve trabajadores. Sí. Para tanto panteón. Sí, está complicado. Entonces digamos que no, entonces digamos que aquí lo que se necesita, digamos, no sé, el personal. Vamos a enseñarles lo grande que es este cementerio. Entonces le vamos a dar una pequeña vuelta para que vean la inmensidad. O sea, vean este pasillo largo, largo, largo. Y vean todas las tumbas que hay aquí. Esta yo supongo que es la parte más antigua del panteón, porque inclusive en el arte funerario se aprecia. Mira, digo, no conozco mucho del tema, pero sí hay algunas tumbas de granito que nos estamos pasando. Ya las más nuevas tienen azulejos. Miren, por ejemplo, este monumento que tiene como una casita arriba. Este, entonces, pues como dijo el señor Carlos, pues si tienen algún difunto en el cementerio, vengan a verlo. Miren, la demanda de espacios en el cementerio es tan grande que inclusive en el muro de, de perimetral del cementerio hay, hay tumbas. Vean, aquí está dividida en, en dos, este, en, en dos bloques. Y pues como les comentaba hace rato, es, pues es un mar de tumbas. Hay demasiada, demasiadas tumbas aquí en este cementerio. Pues como ven, realmente es poca la gente a la que le interesan sus, sus difuntos. Pues no, no hay mucho movimiento y miren que hoy es domingo. Como les comentaba, este es el panteón de niños y el día que más visitas tiene, curiosamente, pues no, no es el, no es el 2 de noviembre. Es el 30 de abril, que es el día del niño. Digo, los, los chiquitines que aquí descansan, es cuando más los vienen a ver, pero igual, platicando con la gente que trabaja en el cementerio, comentan que, pues sí, sí hay movimiento, pero vienen a ver un 25, 30% del panteón. Pues como ven, realmente es poca la gente a la que le interesan sus, sus difuntos. Pues no, no hay mucho movimiento y miren que hoy es domingo. Como les comentaba, este es el panteón de niños y el día que más visitas tiene, curiosamente, pues no, no es el, no es el 2 de noviembre. Es el 30 de abril, que es el día del niño. Digo, los, los chiquitines que aquí descansan, es cuando más los vienen a ver, pero igual, platicando con la gente que trabaja en el cementerio, comentan que, pues sí, sí hay movimiento, pero vienen a ver un 25, 30% del panteón. Esta es la entrada principal al panteón de adultos, estamos exactamente a espaldas del panteón de niños, entonces, este, ahorita le vamos a dar un pequeño recorrido. Aquí ya vamos entrando a la parte de adultos, aquí se alcanza a ver el letrero de horario, oficialmente se llama Panteón Civil de San Isidro. Tisita de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miren, aquí podemos apreciar algunos monumentos funerarios que son como capillas familiares, esto, pues no es exclusivo de México, se usa en gran parte del mundo. A la entrada pudimos apreciar un letrero que dice que se prohíben las, las bebidas alcohólicas. Entonces, sin embargo, pues ya vimos que la gente no les hace mucho caso, ya que adentro hay restos de bebidas. Como podemos apreciar, este panteón también es enorme, ya llevamos, pues no sé, unos 5 minutos de que entramos ahorita. Obviamente no podemos ir muy rápido, pero sin embargo todavía no llegamos al fondo del cementerio. Entonces, sí, sí es un panteón enorme y a pesar de que existen este tipo de panteones aquí en la CDMX, pues la demanda de muertos debe ser más alta a tal grado que los panteones se encuentran sumamente llenos. Aquí vamos pasando por los restos de un ataúd que acaba de ser exhumado, bueno, acaba a lo mejor hace un par de días y pues ya vimos que no es del todo cierto lo que dijo el señor Carlos, que pues sí siguen botando a los costados a la gente que no paga su refrendo. Aquí, por ejemplo, este montón de cascajo que vemos, pues son tumbas que acaban de, bueno, que no acaban, que más bien que quitaron, removieron para poder hacer más espacio en el panteón. Bueno, no sé si escuchan el mariachi de fondo. Hace rato que veníamos pasando, hay un funeral allá atrás, no sé si alcanzan a escuchar el mariachi. Aquí en México sí es tradicional que, bueno, no tradicional, a mucha gente le gusta mariachi, le gusta el sonidero y esas cosas, nada más que complicado que le traigan un sonidero aquí en el cementerio, entonces lo que les llegan a traer es mariachi, inclusive algunos que sepultan a sus madres, el día de las madres se acostumbran a llevarle una banda de mariachi que le toque en la sepultura. Aquí podemos ver de fondo los nichos, ahí en los nichos se depositan cenizas, se depositan restos áridos, o sea, huesos, son espacios más pequeños, pero aún así comentan que la demanda está saturada. O sea, este es un panteón civil por lo que es más económico, sin embargo, si lo compran en un panteón particular, pues sí, sí sale carísimo, hay nichos de 20, 15, 30 mil pesos, ya va variando el lugar, ya va variando el tipo de nichos. Aquí podemos apreciar más de cerca los nichos que les comentaba hace un momento, para cenizas y para huesos, aún así son infinidades, pero aún así yo creo que nos morimos más gente en la Ciudad de México de la que pueden albergar los nichos, panteones, osarios, etc. Aquí vemos otros restos de otro ataúd que fue exhumado, como les digo, esto lo hacen con la gente que no paga su refrendo, o bien, pues si los van a trasladar a otro lado, por ejemplo, se acostumbran mucho con la gente llevarlos a cenizas, llevarlos a iglesias, a la villa, etc. en un nicho. Bueno amigos, pues ya nada más nos resta cerrar el video, espero que les haya gustado esta visita a un panteón de la CDMX, yo soy Jorge Figuillén, desde tu trinchera, si te gustó el video suscríbete a nuestro canal en YouTube, también tenemos página en Twitter y también estamos en Facebook, se despide también Vero A, que le entró un poquito el sentimiento con la ida al panteón y pues sí, es que es un lugar un poquito nostálgico, pero al final del día la muerte es la más democrática de todos, se lleva a todos parejos y es lo único que tenemos seguro en esta vida. Nos vemos hasta la próxima, hasta luego.